Las autoridades de Georgia trasladan a un hospital militar a Mijail Sakashvili. El expresidente llevaba 50 días en huelga de hambre tras ser encarcelado por razones que él considera políticas. Algunos diputados de la oposición habían tomado la misma medida que Sakashvili hasta que éste recibiera la atención médica que requería.